Aquí tenemos a Rafael Cisneros, a Finances, también a Diputados. Rafael, ¿cómo se siente con este apoyo que estás recibiendo? Bueno, nos sentimos muy bien. Nos sentimos muy complacidos porque, sobre todo, son gente joven, comprometida con esta nación, al igual que nosotros. Desde que lleguemos a la Cámara de Diputados, la juventud tendrá más oportunidades. Señores, un remoto especial, Aníbal Batista.